Bonjour, je m'appelle Nelson y esto es clase de francés fácil. Bonjour les amis. Quizás algunos de ustedes han llegado después de haber visto el video anterior donde explico la teoría de este tema, le présent du subjunctif, el presente subjuntivo, o quizás esto ha llegado simplemente así. Si no has visto el video anterior de la clase, te recomiendo que lo hagas. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción del video y te voy a dejar también el enlace de esta página que estás viendo acá en este momento. En esta página que ves que es una página de conjugación del periódico, el diario Le Figaro. Hay varias, a mí me agrada esta, porque tiene algo de teoría, incluso ejercicios. Y acá ponemos cualquier verbo y lo va a conjugar. Incluso aquí hay una lista, como ven, de verbos, los más usados. Hacen clic y de frente, por ejemplo, aparece la conjugación. Bueno, entonces los ejercicios que vamos a realizar son estos, que están en esta página. Acá hay 10 y acá hay otros 10. Tenemos que poner este verbo, los verbos que están entre paréntesis, convertirlos en subjuntivo. A ver, el verbo es un verbo irregular dentro del modo subjuntivo o no? Lo es. Entonces tienes que aprenderlo en memoria. Entonces si lo aprendimos en memoria, sería, Il faut que tu sois, le pongo ese, se le pone ese. Número 2. Le professeur exige qu'il, Vamos sacar el modo subjuntivo, tercera persona plural. Que dice la regla? Bueno, la regla dice que es idéntico. Que el presente, subjuntivo es igual al presente, se escribe igual, presente indicativo. Entonces, simplemente voy a decir, como ya sé cómo se dice en presente, voy a decir, Qu'ils escriban. Ahora le dicen, qu'ils escriban. Los profesores exigen qu'ils escriban o moins ce texto. El profesor exige que ellos escriban, por lo menos, ese texto. Número 3. Il est important que vous, ya, se concentrer, c'est le word concentrarse. Como se dice concentrarse? Es un verbo R, regular. R. Vous concentrez. Voilà. Donc, il est important que vous vous concentre. Como lo convertimos? Que dice la regla? Le ponemos en ahí, y se acabó. Porque en vous, ya no es igual. Hay una pequeña diferencia. Con vous y con nous, en este verbo regular, que termine en R, todos son iguales, excepto nous y vous. Entonces, le hemos agregado I. Il est important que vous vous concentriez bien sur ce devoir. Es importante que usted se concentre bien sobre esa tarea. Número 4. Verbo, tenemos aquí el verbo dessiné. El verbo regular va a ser fácil. Entonces, el presente es dessiné. Con nous, ya. Como es la tercera, tenemos que hablarles a I. Con todas las más personas, el presente subjuntivo es igual que el presente indicativo. Pero, con un nombre y con vos es diferente. La única diferencia es la I. Nous dessinons, lo convertimos en nous dessinons. Il ne faut pas que nous dessinions sur les murs. Il faut, significa hay que. Número 5. Je serai, je serai heureux qu'il... Tenemos, obtenir. Verbo regular dentro de lo que es el modo subjuntivo. Entonces, vamos a conjugar, obtenir en presente indicativo, tercera persona plural. Ob... Se supone que yo la debo saber, ¿no? Ob-tien... Ya, entonces la regla dice que yo debo quitar el ENT. Lo quito, me queda esta raíz. Y le voy a agarrar para la tercera persona y le agrego una E. Entonces, nos queda la oración así. Je serai heureux qu'il obtienne une bonne nota. Sería feliz que él obtenga una buena nota. Número 6. Con el verbo pouvoir. Si han visto la clase, el verbo pouvoir está en la lista de verbos irregulares. Que no podemos utilizar esa regla. Tenemos que aprender de memoria simplemente. Entonces. Con... Puisse. Así es, así es la conjugación. Il est nécessaire, con puisse, acceder a la biblioteca. Número 7. Intervenir. Es un verbo regular dentro de lo que es el modo subjuntivo. Y vamos entonces a escribir... Se supone que sé cómo es el presente indicativo. Interviene. Le quitamos el ENT. Que dice la regla. Le agregamos ES para la persona TU. J'exige que tu intervienes sur ce dossier. Por si acaso, si tu teclado no tiene las letras francesas como la Cédille. Y que es incómodo utilizar la combinación de teclas. Puedes utilizar este teclado. Haciendo clic en cualquiera de los tecladitos acá. Y te van a aparecer, pues, un teclado francés. Con las letras a la mano. Ya vieron. O sea, directamente la E con acción grave. Gui, Cédille, A. También así. Directo. Muy bien. Entonces. Yo sí tengo un teclado español. Y sí tengo... Lo puedo hacer sin necesidad de ser. Eso. Los de Latinoamérica tienen el problema. Número 8. El verbo faire, que es un verbo irregular que debemos a ver en memoria. Il faut qu'il... ¿Cómo es? FAS. Il faut qu'il fasse des efforts d'adaptation. Hay que hacer esfuerzos d'adaptation. Número 9. C'est le meilleur enseignant que je... Esto tiene que ser subjuntivo. Conétre. No es un verbo irregular dentro de lo que es el subjuntivo. Entonces vamos a conjugarlo en presente. Il... Co... Nes... Ajá. Así se dice. Il cones en plural. Entonces la relación que le vamos a quitar... N-T. ¿Qué persona es este? Je. ¿Qué letra va acá? ¿Qué... Terminación? Eu. C'est le meilleur enseignant que je connaisse. Es el mejor enseñante, profesor que yo conozca. Entonces, l'último. Número 10. Il le faut pas qu'il. Verbo dire. Dire. No está en la lista de verbos irregulares. Entonces vamos a aplicar la regla. ¿Cómo se dice en presente? Il... Plural. Diz. Así se escribe. Ellos dicen. Y como vemos, no hay que pensar más porque como esta es la persona, la regla dice que es idéntico. En presente indicativo y en presente subjuntivo. Son idénticos. Il le faut pas qu'il dize de gros mots. Entonces ahora vamos a ver si no me he equivocado. Tengo que hacer clic acá. Dice... Yo he paciente. Tenga paciencia. A ver. Aplausos. Me están aplaudiendo. Entonces todo ha sido bien. Me revientan cohetes. Fueros artificiales. Todo ha sido correcto. Muy bien. Ahora trata tú de resolverlo. Te dejo... El enlace está abajo en el video. Puedes desarrollarlo. Ahora vamos a pasar al desarrollo de este ejercicio. Es un poco diferente. Acá tenemos que escoger. Acá tenemos el nuevo conjugado presente y el subjuntivo. Tenemos que escoger cuál es la conjugación correcta. El presente subjuntivo o el presente indicativo. Entonces tenemos... Yo pienso que vos pensais que tenía que ver, según la regla, es opinión. Como es una opinión, tenemos que usar el presente indicativo. Yo pienso que vos podés réussir en este domaine profesional. Pienso que usted puede, en español coincide, lograr tener éxito en el dominio profesional. En ese dominio profesional. Acá, pregunta invertida. Acá, número 2, tenemos... Una expresión de deseo subjuntivo. Es el intuido. Le ponemos así. Puisez-vous réussir. Le estoy deseando. Puede usted tener éxito. Puede usted lograrlo. Puisez-vous réussir. Subjuntivo. Todo está explicado en el video anterior. Maman se trompe. Él cree que marque. Él cree. Que es... Opinión. Tenemos que utilizar presente. Él cree que marque. Parc tout de suite. Acá, tenemos un imperativo. Utilizando su subjuntivo. Qu'il parte. Qu'il parte tout de suite. S'il veut. Je me manque. Número 5. Por lo menos acá, pensez un verbo de... Un verbo de opinión. Entonces, debe utilizar normalmente el presente. Tu penses qu'il... Est capable de réussir. Piensas que él es capaz de réussir. Coincide. J'ai des doutes. Tu penses qu'il est capable de réussir. J'ai des doutes. Ahora, acá tenemos una información negativa. Como el verbo pensé. Entonces, opinión negativa. Tenemos que utilizar... Según la regla, el subjuntivo. No el presente. Sinón el subjuntivo. Je ne pense pas qu'il soit capable de réussir ce challenge. Je no pienso qu'il sea capaz de réussir... De lograr ese desafío. De tener éxito en ese desafío. Entonces, que sea capaz... Sois capable de coincidir. Entonces, aquí el español nos puede ayudar también. Número 7. Sophie attend que nous... No. Como terminar la carta es algo incierto. No es algo concreto seguro. Sophie attend que nous terminions. Sería subjuntivo. J'espère que vous... Ah. Que me mentionnen la regla que vous espérez. Siempre, en todos los casos, presente. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Diz. L'ultimo. Le dernier. Je souhaite que vous... Deseo. Los deseos se dirige son deo. Je souhaite que vous comprenez les raisons de mon agacement. Muy bien. Deseo que usted comprena las razones de mi fastidio. Así se puede atraer. Bueno, vamos a hacer la corrección a ver qué tal. Me habré equivocado. Click. Aplausos. Bravo. Todo sale bien. Todo sale bien. Muy bien. Entonces, te propongo... Ah. Míralo. Este ejercicio está ahí abajo en el enlace. Para que tú mismo lo veas. A ver qué tal te sale. Y sin dudas, vuelves al video. O ve la respuesta. A ver qué nota te sacas. Bueno, haces el ejercicio y tienes de 10, tienes 2 que no te salieron. O 3. Vuelve a hacerlo hasta que te salgan todas correctas. Hasta que te aplaudan. Les recuerdo que si quieren ver el video de la clase anterior, está en... Estoy poniéndoles el enlace aquí abajo y aquí arriba, en la esquina. Ahí en la esquina, el circulito, va a aparecer el enlace para llevarlos al video de la clase. Donc, je vous dis à la prochaine. Au revoir. A bientôt. Et beau courage. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.